mar marquez ha anunciado en la jornada de este miércoles 4 de octubre de 2023 que deja el equipo honda después de más de una década compitiendo en moto gp dando cierre por ahora y parcialmente a una de las grandes novelas de la categoría reina de las dos ruedas en esta temporada de 2023 más allá de la paridad en la lucha por el título entre peco bañaia y jorge martín separados apenas por tres puntos a falta de seis carreras para concluir la temporada con sus respectivas competencias al sprint seis grandes premios y seis carreras al sprint es decir 12 competencias en total hemos tenido la resolución de uno de los temas más comentados en esta parte del año que es la salida de mar márquez de honda hrc y márquez rompen su relación definitivamente al cabo de esta temporada 2023 a pesar de que márquez había firmado un contrato de cuatro años al final de la temporada 2019 con una marca que ha ido en declive en su rendimiento después de los sueños de gloria de márquez que lo tuvo como campeón entre 2013 y 2019 en seis oportunidades en todos esos años y por supuesto una gran cantidad de victorias poles y podios obtenidos a lo largo de todo este tiempo que ha motivado que márquez haya roto su relación con hrc marca que lo ascendió desde moto 2 en 2012 para la temporada 2013 con el que obtuvo todos sus triunfos en moto y bueno no solamente un declive rápido en el rendimiento de la moto hay que recordar que hace cuatro años es un lustro atrás honda la marca dominante en moto y no solamente con mar márquez eventualmente hasta cierto punto también con dani pedrosa y un poco menos con jorge loneso que fueron sus compañeros de equipo a lo largo de este periodo pero claro todo ha cambiado con no necesariamente a partir de la pandemia pero si la temporada de la pandemia tuvo aquella caída brutal de márquez en el gran premio de españa en aquella primera carrera de 2020 en julio de 2020 y a partir de ahí cambió todo lesiones caídas un rendimiento que no ha sido acorde a todo el historial que parques tiene en moto gp con 30 años de márquez es seis veces campeón del mundo y ocho títulos del mundo juntando también por supuesto sus títulos de moto 3 125 en su momento y moto 2 como decíamos hace poco más de una década muchos cambios internos en onda reconozco que también no solamente esto afecta a la parte de moto sino también al tema de las cuatro ruedas reconozco que se van a juntar el área de eeuu con honda global para armar una única área de programas deportivos y eso va a incluir al equipo honda oficial de moto gp a pesar de todos esos cambios muchos cambios internos de técnicos de directivos en los últimos tiempos márquez ha decidido que era el momento de abandonar honda luego de más de una década mirando hacia atrás lo que hay que decir es que ya se venía viendo venir un poco este cambio que márquez quería hacer en su carrera ciertamente es que la de la salida de suzuki los reacomodamientos en ktm en yamaha con el tema no solamente pero el rendimiento de cada una de estas motos y la salida por supuesto de la casa de hamamatsu en su momento dejó a dos pilotos sin asiento como john mill y alex rins actual compañero de márquez rins compañero de marca en el equipo lsr único piloto en ganar con otro este año en el gran premio de las américas en el circuito circuito de américa en texas en eeuu lo cierto es que la marca no ha tenido un rendimiento ni por asomo al esperado y por supuesto las continuas lesiones de marc en el último tiempo lo han afectado demasiado en el rendimiento ahora que parece totalmente restablecido y que logró el podio la semana el gran premio pasado en japón y que estuvo muy bien en india a pesar de la caída pero claro estas caídas esos problemas con la moto los problemas técnicos la diferencia notable que hay con ducati sobre todo en esta temporada han hecho que márquez tenga que abandonar un equipo que le dio cobijo desde sus primeros tiempos como piloto del motos y viniendo de aquella promesa que fue ya hace muchos años que se plantea para el futuro de márquez bueno de acuerdo a ciertas informaciones periodísticas nada está oficializado por supuesto todo el mundo lo hace en el equipo gresini comenzamos junto a su hermano alex porque ya fue compañero de equipo en su momento digamos tuvieron que luchar con una moto muy indócil de manejar muy difícil que siempre se había como puesto el foco en que márquez tenía la moto a su disposición y que ni lorenzo y pedrosa ni su hermano alex y ahora john mir están al nivel porque la moto es 100% para marc márquez parece que tan así no era o al menos por lo que ha deslizado de deslizado márquez en más de una oportunidad sobre que está muy disgustado con el hecho de subirse a la moto un poco similar a lo que pasa con fabio cuartanaro en yamaha los caminos de las marcas japonesas en moto gp han sido las pasan a ser de las dos dominantes a ser las dos últimas en el campeonato de constructores por detrás de las europeas de ducati y fundamentalmente de ktm y de aprilia que eran las últimas en cuatro años el orden se ha invertido notablemente acerca de estas informaciones márquez sería totalmente solo de onda o sea él tendría que el combo piloto a ducati y ponerse a disposición del equipo de fausto gresini que está a cargo de su viuda nadia padovani que ha visto ganar con enejo bastianini varias carreras o sea es una moto competitiva y es una moto que le puede dar a márquez muy buenos resultados de la temporada 2024 y por supuesto la ilusión de los fans de marc crece paso a paso si podrá realmente volver a pelear por esa victoria que parece tan elusivo hace dos años que marque no gana y se volvió a subir al podio el pasado fin de semana en el mobility resort motegui con una muy buena performance en la lluvia allí en japón habrá que ver cómo se termina en acomodar las últimas piezas porque sarco se fue del equipo prama para la temporada que viene a recalar en el equipo lcr pero ahora queda un sillín vacante en el equipo hrc será piloto oficial de honda quien va a suplir azar con el equipo lcr será finalmente dillian antonio ahora lugar para pedro acosta ktm podrá prestar a pedro acosta a honda honda lo querrá a pedro acosta para la temporada 2024 habrá un otro piloto en mente estas son todas preguntas que se tendrán que responder de aquí a final de temporada mi nombre es estomán garcía y nos encontramos en un próximo vídeo de grandes premios y